El jugador no va a ser buen bateador solamente haciendo su hino, tenemos que tratar de tener una buena separación y para eso hay ejercicio, hay técnica que nosotros tenemos que trabajarla fuera de la caja de bateo, fuera de la caja de bateo, porque tenemos una posición de inicio, pero tenemos una posición de golpear y esas piernas necesitan trabajar. Este físico necesita trabajar, necesito tener una buena condición física, porque para yo ser un buen bateador no solamente necesito el swing, no, no solamente necesito el swing, yo necesito también mis piernas, yo necesito también mis hombros, yo necesito también mi cadera, todo eso yo lo necesito. Y después de eso tener una buena coordinación para yo poder hacer un buen swing, pero no solamente yendo a batear, usted va a ser un buen bateador, o sea, no solamente yendo a hacer swing, usted va a ser un buen bateador, porque usted necesita todo lo que le acabo de decir, necesita coordinar movimiento, necesita fortalecer su cuerpo, necesita tener un buen balance. Entonces, por eso le digo, si queremos ser un buen bateador, tenemos que saber si estamos preparados mentalmente, si estamos preparados físicamente y si estamos preparados técnicamente, porque todo eso yo necesito para yo ser un buen bateador, muchas veces tenemos jugadores que entrenan pensando en que de 10 turnos van a dar 10 hits. No, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no puede entrenar pensando que de 10 turnos usted va a dar 10 hits. Usted tiene que entrenar para ser más consistente, usted tiene que entrenar para que su contacto cada vez vaya mejorando, sea mejor. Porque en el béisbol, sea mejor, porque en el béisbol, sea mejor, porque en el béisbol no va a ganar usted un juego o un campeonato, mejor dicho, con un solo jugador. Un campeonato, un buen resultado en una temporada, lo tenemos en equipo, no con un solo jugador. Entonces, no podemos tener jugadores que crean que de 10 turnos van a dar 10 hits. Queremos jugadores que cada día se concentren en ser mejores, en mejorar sus debilidades. Eso es lo que queremos, jugadores que cada vez, cada entrenamiento se concentren más, tengan más disciplina, que traten de mejorar, para que sean más consistentes. Eso es lo que tenemos que ir a hacer a los entrenamientos, para nosotros mejorar las debilidades y ser mejores jugadores, más consistentes. Se me cuidan y muchas bendiciones. Se me cuidan y muchas bendiciones.